¡Hola marqueteros! El vídeo de hoy es muy interesante, ya que vamos a ver 5 ideas de sorteos de verano en redes sociales para conseguir engagement. Y es que las redes sociales se han apoderado de nuestras vidas y, ciertamente, han llegado para quedarse. Y resulta que el verano tiende a ser la época del año en que la gente está más activa y también más dispuesta a vivir aventuras y nuevas experiencias. Y esto conduce a una mayor actividad en las redes sociales y, como marca o negocio, debes aprovecharlo para conseguir más engagement. Y por eso, he recopilado ejemplos de sorteos organizados en Instagram, Facebook, Twitter y Tik Tok para inspirarte y convencerte de crear tu propio sorteo de verano en redes sociales. Además, todos estos ejemplos son con clientes nuestros usando Easypromos. ¿Quieres conocerlos? Pues quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita, así como dejarme un buen like si te mola el contenido de marketing. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooosssss! En verano, los usuarios se vuelven más activos en las redes sociales, compartiendo instantáneas de sus aventuras, nuevas experiencias y vacaciones. Entonces, ¿y si pudieras aprovechar esta mayor actividad para conseguir más notoriedad de marca? Pues ten por seguro que los sorteos en redes sociales te ayudarán a promocionar tu marca o negocio. Con sorteos, también conseguirás más engagement en tus perfiles sociales. Y es que son muchos los negocios que consiguen cientos de seguidores nuevos, miles de comentarios y más me gusta en sus publicaciones. Entonces, ¿estás listo para mejorar tu presencia en redes sociales? ¡Vamos allá! Promoción de productos o servicios en Instagram Instagram es una de las redes sociales más activas durante los meses de verano. Por lo tanto, tu principal enfoque debe ser que tus publicaciones llamen la atención. Lo más importante es que deben tener una imagen atractiva y un texto bien redactado. ¿Pero por qué es eso? Pues simplemente porque a los posibles participantes les gusta ver que pueden ganar y comprender los requisitos de participación del sorteo. Pues bien, aprovechando la llegada del buen tiempo, el Centro Buceo Islas Cies quiere promocionar sus servicios para conseguir clientes. Y para ello, han creado este sorteo en Instagram, donde los participantes tienen que comentar para entrar en el sorteo de un curso de buceo. En este caso, la pregunta que utilizan para que los usuarios participen es abierta, que es una excelente fórmula para iniciar conversaciones reales con los seguidores y por lo tanto también aumentar el engagement en redes sociales. Ah, ¿y te has fijado como la imagen llama mucho la atención por su color azul y el buzo en primer plano? Y es que ¿quién no sueña en aprender a bucear? Está claro que una imagen llamativa es el gran reclamo hacia tus productos o servicios. Conecta con tu audiencia en Facebook Cualquier red social es buena para conectar con tu audiencia en verano. Solo es necesario conocer la red más usada por tus seguidores y activarlos con contenido original y relevante para ellos. Por ejemplo, organizar un sorteo de comentarios en Facebook puede ser una excelente opción. Por eso, Sespri Kiwifruit España creó un reto en Facebook para llamar la atención de su audiencia y fomentar el engagement en su perfil. Los usuarios tenían que resolver un enigma y comentar con la solución. ¿Fácil no? Bueno, de esta forma, la marca pudo hacer un sorteo de comentarios entre los participantes, regalando merchandising de la marca. Y es que el verano es el momento perfecto para promocionar los productos de temporada. Y vemos que este sorteo de Sespri Kiwifruit también sirvió para presentar sus productos. Atrae a nuevos clientes en Twitter Twitter es otra de las plataformas sociales donde los sorteos son algo muy popular. Los usuarios de Twitter son muy activos y siempre están dispuestos a comentar o a interactuar con las publicaciones que son de su agrado. Y tenemos varias formas de organizar sorteos en Twitter, pero la más utilizada son hacer un sorteo entre los usuarios que comenten uno o más tuits, o también hacer un sorteo entre los usuarios que hagan retuit a una publicación. Pues bien, a continuación, te explicamos un sorteo de comentarios en Twitter de Eroski. En él se promocionó una oferta 3x2 en productos de belleza formato viaje y los usuarios tenían que visitar una página externa con estos productos y comentar el tuit con sus productos favoritos. Y con esta acción, nuestro cliente Eroski persiguió varios objetivos. Atraer nuevos clientes a sus supermercados o tiendas online, promocionar sus productos, fidelizar a los clientes y potenciar la imagen de marca. Potencia el reconocimiento de tu marca en TikTok TikTok es una de las plataformas sociales más recientes y está creciendo exponencialmente. Cuenta con más de 800 millones de usuarios activos en todo el mundo y este número es un gran indicativo de cuántas posibilidades tiene TikTok para las marcas e influencers. Pues bien, por el momento, TikTok no permite compartir enlaces en sus publicaciones, ni tampoco importar automáticamente los comentarios de las publicaciones para elegir un ganador aleatorio. Lo que sí permite esta red social es añadir un enlace en la biografía en aquellas cuentas que tienen más de 5.000 seguidores. Pues bien, teniendo en cuenta todas estas características, existe una posibilidad que puede mejorar enormemente el reconocimiento de marca en TikTok. Anunciar y promocionar un sorteo de Instagram, Facebook o Twitter en tu perfil de TikTok, en la bio. Y a continuación, te enseñamos un ejemplo de una autora. En el vídeo de TikTok, ella presenta el premio del sorteo y simplemente les pide a los espectadores que se dirijan a su cuenta de Instagram para poder participar. Y esta es una manera fantástica de generar tráfico a tu cuenta de Instagram, a la vez que impactas a los usuarios de TikTok para potenciar el reconocimiento de marca. Consigue nuevos leads con un sorteo con registro Aprovecha el verano para conseguir los datos de tus seguidores de redes sociales. En lugar de hacer un sorteo de comentarios, donde solo puedes importar el comentario del participante, utiliza la aplicación Sorteo con Registro para configurar un formulario y así obtener la URL del sorteo. Y esta URL podrás compartirla en cualquier red social, también en la web o en tu email. Y los usuarios podrán participar dejando sus datos. Y aquí tenemos un ejemplo muy divertido y veraniego de Keisho Tetilla. Querían conseguir un emoticono en WhatsApp y para ello, pidieron ayuda a sus seguidores. Y para fomentar el registro de los usuarios, sorteaban unas divertidas de color amarillo. Está guay ¿eh? Y nada más por hoy. Esperamos que estas ideas de sorteos de verano te hayan inspirado para hacer tu propio sorteo y fomentar así el engagement. Déjame saber todo en los comentarios y recuerda suscribirte, darle a la campanita y un buen like. Aquí tienes otro vídeo del canal y estos botones si quieres conocer mis otros canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.